Música Mira como este loco Por ti se está muriendo Mi corazón ya no aguanta más Y hoy quiere decírtelo Cómo es que te quiere Es tan grande El amor que te tiene Se quiere entregar En cuerpo amor y alma Para conocer A quien tanto te ama Quiero ser El amor De tu alma El calor De tu cama Y sentir Tus caricias Ser de ti Para amarte Hasta la eternidad Y quererte Y hacerte mucho Muy feliz Es mi mayor anhelo Por siempre Y hacerte mucho Y hacerte mucho Quiero ser el amor de tu alma, el calor de tu calma y sentir tus carencias. Ser de ti para amarte hasta la eternidad y quererte y hacerte mucho muy feliz es mi mayor anhelo por siempre. Por siempre, por siempre. Gracias. 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 Gracias.